Música 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 Presiona esto y ya esta grabando, en el guardado rojo Eli, ¿ya esta grabando? Oye ¿Que te dice? ¿Está grabando? No, ya no La iglesia, los nueve arcos A ver A ver Acá estoy yo Eh Vamos a acercarnos a ver que muestra el mirador El mirador Fotografías Fotografías Yo que le entregamos la foto Rápidísimo, porque acá Ay mira, esta línea, que bonita Y la ciudad, es el mirador de la ciudad de Arequipa Por aquí A ver ¿Dónde está el Misty? El Misty está por allá? El רõ El Mirador del Carmen Ahí entran los caballos de paso los señores de este ejército A ver, espérame un minutito acá por favor ¡Gracias!